Muy buenas chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más aquí en Conan Gaming World. Hoy vamos a ver qué hay de nuevo dentro de Ultimate Team. Ya son las 12 y también vamos a ver unos cuantos numeritos acerca de esta carta. Orsi que estás viendo en pantalla, es una carta bastante top. ¡Ah, caray! Me está avisando mi bro Sam que EA la cagó con el SBC del IF asegurado. Bueno, vaya spoiler. Y van a quitar el SBC en un minuto. ¡Ah, caray! Tenemos SBC de IF asegurado. ¡Ojo! Tenemos a un jugador, Toco Ekanbi, que es... ¡Ah, jugador del mes de la Liga Santander, muchachos! Tiene números muy bonitos, sinceramente. Ritmo 86, aceleración 86, sprint 86, está ok. Tiros 86 también, posición de ataque 89, remates 89, fuerza de tiro 88. Unos datos muy interesantes de la carta. Pases está un poquito en la B, pero bueno, pues es lo que hay. Regate de tiro 86, vamos a ver cómo está el tema del balance. Dice agilidad 82, balance 78, aguas, reacciones 83, control de balón 83. 37, regates 86 y compostura 84. Defensa, pues no nos importa mucho, simplemente el cabeceo. Me agrada mucho eso. Y el físico tiene salto 75, energía 76, fuerza 83. Se ve muy, muy bonita la carta. Habrá que analizarla detalladamente en campo. Sinceramente no creo hacérmelo porque pues no ocupo la liga. Y la verdad que no sé cuánto pidan por esta carta. Pie débil tiene 4 estrellitas y movimientos hábiles filigranas tiene 3. Pero creo que la carta está bien, ¿vale? Creo que la carta está bien, pero no sé. A no ser que seas fanático del club o seas fanático de la liga, pues podrías incluso hacértelo. Yo de momento no me lo voy a hacer. ¿Qué pide Portoco de Cambi? Portoco de Cambi está pidiendo plantilla, valoración 83, química 75. Jugador del equipo de la semana mínimo 1. Jugadores de la liga Santander mínimo 1. Está asequible. Yo le calculo unas, ¿qué te gustó? Unas 100k, 70, 80k más o menos. Aproximadamente creo que cuesta eso. Unas 70 mil monedas o menos, ¿no? Yo creo que un poquito menos. Entre unas 50 y unas 70 mil monedas este jugador toco el Cambi. ¿Te lo vas a hacer? Chicos, muy importante. A partir de este momento voy a realizar la review. Pero comparando los números de Orsic contra los de Aubameyang Player of the Month. Me parece una review interesante el analizar cada punto. Pero al mismo tiempo comparándolo con una carta que es mejor. Así que vamos a ello. Bueno chicos, nos encontramos en Foodbin. ¿Vale? Y aquí tienes una comparativa visual entre Orsic y Aubameyang. Tú desde casa podrás analizar cada carta y llegar a la conclusión que tú desees. Sin embargo aquí tú puedes darte cuenta que pues tiene números mejores. Orsic que Aubameyang Player of the Month. ¿Sí? Tiene mejores números, tiene más tiro, tiene más regate y tiene más defensa. Creo que son los únicos puntos en los que resalta más Orsic. Sin embargo, pues la defensa no la tomamos mucho en cuenta. A no ser que sea por el tema de cabeceo. Si nos vamos a deslizar los puntos amigos. Ah, otra cosa importante. Bueno, Aubameyang tiene 4 de filigranas. Así que hay que tomar en cuenta mucho eso. ¿Vale? Porque hay mucha gente que desea y se acomoda muy bien con gente que tiene 4 de filigranas. Si nos vamos a ver los números ya de forma directa. Date cuenta en lo siguiente. Bueno, el ritmo básicamente no hay mucho que comparar. Realmente es un ritmo muy, muy, muy top. Pero si nos vamos al tema del tiro, chavos. Aunque el señor Orsic tenga 88 y el señor Aubameyang tenga 87. Es decir, que Orsic le gana por un puntito. Fíjate en estos dos datos. Posicionamiento y Finishing. Finalización. Fíjate, tienes un 83 de Orsic contra un 92 de Aubameyang. O sea, sí le saca bastante. O sea, le está sacando 9 puntos. Y tienes un tema de finalización o Finishing de 85 contra 91. Y para mí creo que estos dos atributos son de los más importantes en el apartado de disparo o tiro. Como le quieras llamar. Entonces es ahí donde se distingue mucho el tema de uno y otro. Aubameyang es delantero centro. Precisamente la carta lo marca así. Por estos dos datos. Porque tiene estos dos números. 92 y 91. Y lo definen como un delantero letal. Sin embargo, Orsic al ser un medio izquierdo. Pues no se dedica tanto a meter goles. Me explico. Pero sí tiene buenos números para la posesión. Ok. Si nos vamos al tema de la fuerza del tiro. Shoot power. Te darás cuenta que. Aquí Orsic tiene 92. Y Aubameyang tiene 83. Aquí se le saca bastante diferencia. El señor Orsic a Aubameyang. Casi. No. No casi. 9 puntos de diferencia. ¿Entiendes? Entonces. Aquí bueno. El apartado de shoot power se lo elevaron bastante. Para que tú puedas. Pues irte metiendo. Irte metiendo. Irte metiendo. Y cuando tengas ahí un chance. Pegarle. ¿Vale? Porque le va a pegar durísimo. Ahora el tema de los disparos largos. Es aquí donde se hace el combo. Perfecto. Disparos largos y shoot power. Tienes 91 de disparos largos. O de disparos lejanos. Mejor dicho. Tiros lejanos. Y aparte tienes una fuerza de tiro de 92. Es ahí el combo perfecto para. Rematarle y darle desde lejos. Amigos. O sea. Es ahí donde tienes la clave del jugador. Por eso es muy importante. ¿Vale? Es muy importante. Que estudies la carta. Para ver. Qué puedes hacer. Dentro del juego con ella. Es un consejo que te doy. Cuando quieras probar una carta. Y no sepas. Cómo ejecutar el juego perfecto para esta carta. Yo te sugiero eso. Que veas. Sus números. Y después. Pues en base a ellos. Te dediques a un estilo de juego con la carta. ¿Me explicó? Y por ejemplo. Por otro lado. Tenemos a una vameña. Que la fuerza de tiro. O el shoot power. Tiene 83. Por lo cual. Este señor. Aunque no le pega mal de lejos. No es tan débil de lejos. Pero este señor. Al ser delantero centro. Se dedica a estar bien posicionado. Como dice arriba. Y darle. Cuando tiene el chance. Y posiblemente. Tienes ahí un 91% de que termine bien. ¿No? Entonces. Ahí hay el ojo muchachos. Luego. Por ejemplo. Tienes disparos lejanos. Tienes 80 con Nova Mejang. ¿No? Entonces. Es ahí donde entra la diferencia. Y la discrepancia. Fíjate. Aquí le gana Orsic por 11 puntos. Por eso. Tenemos. Un promedio general. Bastante parejo. ¿Me explicó? Pero es que no es que uno sea mejor que el otro. Es que uno se dedica. A estar. Como bien he dicho antes. En su posición. Como delantero centro. Y el otro se dedica. A estar un poquito más en las bandas. A generar espacios. Y si puedes. Dale con todo. Si nos vamos al tema de voleas. Te darás cuenta que Orsic tiene 78. Por lo mismo. Porque Orsic no es delantero centro. No se enfoca en esa posición. En cambio. Aubameyang tiene 88 en voleas. ¿No? Interesante. Ahí. El mismo. El mismo concepto que acabé de comentar. Y en penaltis. Bueno. Este es un tema un poquito más apartado. Este es un tema ya de calidad del jugador. Tenemos unos números muy parecidos. 78 contra 77. Creo que aquí. No hay más que comentar. Simplemente son atributos. Y especialidades de la carta. Lo puedo decir como especialidad. Porque tienes cartas que no son atacantes. Pero tienen muy buenos números. En el apartado de penaltis. Caso Fabinho. ¿No? Por ejemplo. Nos vamos a pasar a otro atributo. Muy importante. De las cartas. En Ultimate Team. ¿A qué me refiero? Al tema del pase. Visión. Tenemos una visión de 73. Contra una visión de 80. Por parte de Aubameyang. Aquí la verdad. Me toma por sorpresa. Porque al ser un delantero centro Aubameyang. Tendría que ser un poquito al revés. Sin embargo. La carta de Orsic. Marca que tiene menos visión. Orsic. Que Aubameyang. Pero hay que señalar. Que esta carta de Orsic. Viene de ser un plata. ¿Vale? Luego. Sacó su primer carta in form. Si no me equivoco. Con media 79. Y esta es la segunda. Es el SIF. Por lo tanto. Me imagino que. Conforme va avanzando. Hay ciertos atributos. Que le van moviendo muy poco. Pasamos al tema del crossing. ¿No? El pase cruzado. Tenemos ahí un pase cruzado. Un crossing de 81. Contra un crossing. De 79. ¿No? Disculpen mi inglés. Sé que no es el mejor. Pero. Te entienden. ¿No? El pase cruzado. El crossing. 81 contra 79. Aquí ya lo veo un poquito más real. Ya lo veo un poquito más. Vamos. Lógico. Este apartado. Y luego nos pasamos al tema de precisión. De tiro libre. Aquí sí hay que. Comentar lo que es. Orsic tiene una precisión de tiro libre. De 84 contra 76 de Aubameyang. Esto ya es propiamente de cada uno. Es como lo había comentado en penaltis. Hay cartas que. Pues de por sí le pegan muy bien. Aunque no sean atacantes. Y en este caso. Pues bueno. Orsic tiene 84. Y Aubameyang tiene 76. Ahora fíjate. Vamos al tema del pase corto. Muy importante. Esto también llama mucho la atención. Pase corto tiene 75. Orsic. Y Aubameyang tiene 80. Entonces. Ahí vuelvo a lo mismo. Aquí tienes un poquito de. Discrepancia. Y también. No está tan lógico. Lo que estoy viendo. Porque al ser un medio izquierdo. Se supone. Que tendría que tener este apartado. Bastante. Bastante. Bueno. Ya mínimo. Un 80. Sin embargo. Lo tienen 75. Punto importante. ¿No? Pase largo. Tiene 76 contra 66. Obviamente va a ganar aquí Orsic. Y curva. Tienes un. Número muy importante. Aquí atento. Tienes una curva de 90. Contra 83 de Aubameyang. Este 90. Estarás de acuerdo. Que le eleva el promedio a la carta en general. Por eso de ahí. El número 78. Que es igual. Al número de Aubameyang. 78 en pase. Contra 78 en pase. Pero vuelvo y repito. Cuando empiezas a desglosar la carta. Te vas dando cuenta de datos. Interesantes. Y por qué. De uno y otro. Llegan a un mismo número. ¿Me explico? Perfecto. Vamos al tema del regate chicos. Este tema es muy importante. Creo que es el tema. También. Segundo a considerar. De una carta. Y esto es fundamental en este FIFA. El regate chicos. La agilidad. A ver. Aquí un número muy bonito. Que veo. De momento. Es el 98 de agilidad. De Orsic. Que la verdad. Se siente bastante ágil. Dentro de Ultimate Team. Y tenemos 76 de agilidad. De Aubameyang. Y aquí creo que no hay mucho que comentar. La batalla está ganada. Por parte del señor Orsic. En agilidad. Nos vamos al tema del balance. Y amigos. También. El balance. El equilibrio. Es lo que le da aquí. Como que lo chetadez. Lo chetado. A la carta. Balance de 95. Contra 69. De balance de Aubameyang. Nos vamos al tema de reacciones. 78 contra 88. Ok. Aquí tenemos 10 puntitos de diferencia. Y creo que aquí básicamente. Se lleva la partida ganada. A Aubameyang. Las reacciones. Posiblemente. Control de balón chicos. 79 contra 83. Aquí también es muy importante. Tener en consideración este número. Ya que a veces. Me ha pasado. Y yo creo que a más de uno le ha pasado. Que el jugador. Sea atacante. Sea mediocampista. No tiene un buen control del balón. Y pierde fácilmente. Este. Así que hay que tener mucho cuidado. Con este número también. 83 de Aubameyang. Contra 79 de Orsic. No es mucha la diferencia. Son nada más 4 puntitos. Pero. Nos vamos al tema de el dribbling. El regate. Y aquí. Básicamente gana el señor Orsic. Por unos 3 puntitos. De igual forma. Creo que no es mucha la diferencia. Sin embargo. Hay que tomar en cuenta eso también. Y por último. La compostura chicos. También la compostura chicos. La compostura. 79 contra 86. Aquí sí que gana el señor Aubameyang. Por 5 puntitos. Tampoco es muchísima la diferencia. Para mí muchísima diferencia serían 10 puntos. Pero creo que son 5 puntos. Que no hacen tanto. Tanto. Tan escándalo. Este. Esta comparativa. Así que. El tema de regate. Sinceramente se lo está llevando el señor Orsic. Por el tema de agilidad. Ya sabes que en este juego. Hay que tener mucha agilidad. Hay que tener mucho hueco. Mucho espacio. Y pues aquí. En este apartado. Gana el señor. El señor. Orsic. Y bueno. Ya los demás atributos. En cuestión defensiva y físico. Bueno. Tenemos ahí que básicamente. En defensa gana. Gana el señor. Orsic. Pero atentos chavos. Atentos que aunque el señor. Orsic. Tenga números mejores en defensa. Lo que nos debe de importar es esto. Precisión de cabeza. Entonces aquí creo que realmente. Hay una diferencia abismal. Enorme. De 80 contra 48. ¿No? Y por último. Pero no menos importante. El tema físico. El tema físico. Aquí tenemos un 70 contra un 70. Números globales empatados. Pero si nos vamos a desglosarlos. Pues tenemos que aquí gana el señor. Orsic. Por el tema de la estamina. Tiene 82 contra 79. Un poquito más. Más aguantador. Orsic. También tenemos aquí. Que el ritmo. El tema del brinco. Perdón. 63 contra 80. Aquí que la verdad. Este men. Orsic. No nos va a ayudar nada. En el juego aéreo. Sencillamente. No nos va a ayudar mucho. Fuerza 66 contra 75. Tampoco es muy fuerte. Y 61 contra 43. En tema de agresividad. Que bueno. Que es lo que hay. Chicos. Espero que con esto se entienda. Lo que quise decir. En el apartado anterior. ¿Vale? Tienes que tener mucho cuidado. A la hora de ver los números de la carta. Y tienes que hacer comparativas. Como la que te traje en este video. Para que no te dejes apantallar. Y digas. Hombre. O sea. La carta tiene buenos números. Pero. Hay puntitos. Que. Pues lo elevan muchísimo. Y hace un promedio. Y te da una valoración increíble. Pero hay que ver. Que le está elevando. Y que. Que está en la B. Ya te diste cuenta. ¿No? En los tiros. Que por ejemplo. Ahí vimos con Norchik. Sin embargo. La carta está muy bien. No digo que no lo esté. Sin embargo. Nada más. Te digo. No te vagues con la finta. ¿Por qué lo digo? Por el precio. Cuando esta carta salió. Estaba en 140 mil monedas. Vale. Ahorita ya bajó 80. Ayer estaba en 60. De hecho. Llegué a ver en 60. Ya subió hoy a 80. Entonces. Está. Sinceramente. Algo carete. Muy bien chicos. Pues ese ha sido el video del día de hoy. Espero te haya gustado. ¿Qué piensas acerca de esta carta? ¿Te gusta? ¿Te gustaría probarla? ¿Crees que sí tenga? Ahí pelea contra Aubameyang. ¿Crees que gana Orchik? ¿Crees que gana Aubameyang? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus reacciones acerca de esta carta? ¿Te ha tocado en FUT Champions? ¿Le recompensa? ¿La vas a usar? Quiero saber eso. Otra cosa también muy importante. Disculpame si me alargué mucho en esta review. Pero creo que es un jugador. Muy interesante. Y muy bonito. Bonito para detallar. Por eso ahí tuvimos la comparativa contra Aubameyang. La gráfica. Etc. Etc. Así que. Déjame en los comentarios si te gusta este tipo de videos. Para yo traer más contenido así. Y nada. Cuídate mucho. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo. Y Sid. Bueno. Sid está un poquito durmiendo. Ya lo ves ahí. Está un poquito cansado. Cuídate hermano. Un abrazo. Nos vemos. Gracias por pasar. Te quiero. Un abrazo.